¡Hola queridos guapísimos! ¡Cota Inglaterra y esto es... ¡Robando Productos Pripozo! ¡Parte 1! ¡Bien! Bueno pues hoy tenemos, vale, por aquí Los tenders, son 100% de pollo con salsa de barbacoa y miel Los crunch con salsa de barbacoa y también 100% de pechuga de pollo Después tenemos los tenders con salsa de barbacoa y miel Tenemos pavo con verduras con 40% de pavo Y arroz integral con 30% de pavo Vale, son dos cosas que vamos a hacer en el horno y dos cosas que vamos a hacer en el microondas Por primera, vamos a poner estas dos en el horno y ahora os digo las cosas para ya no decirlas Los tenders tienen por cada 100 gramos, 210 calorías, 8,0 gramos de grasas y de azúcares 1,9 ¿Y cuánto ha costado los tenders? ¿Y cuánto ha costado? 2,35 en el consumo Vale Y el crunch es por cada 100 gramos, 206 kilocalorías, 7,4 gramos de grasas y de azúcares son 6 gramos Y ha costado 2 euros En el consumo también Vale, lo que vamos a hacer es en el horno Vamos a ponerlo en una bandeja con un poco de aceite por encima Y lo vamos a dejar entre 12 y 14 minutos Y vamos a ver si la salsa nos viene en una bolsita o como lo veremos Ah, después lo enseñaremos Claro Después este que es el pavo con verduras que ha costado 1,79 en el consumo Son 400 gramos Fripozo es de Murcia Y tiene por cada 100 gramos, 65 kilocalorías, 2,3 gramos de grasas y de azúcares 2,8 Y esto es para poderlo poner en el microondas Igual delante te pone 2 minutos Y son 6 minutos Ah, bueno, ahí lo ponéis A máxima potencia Vale, y el otro que es el arroz integral Tiene 85 kilocalorías, 2,4 gramos de grasas y de azúcares 0,1 Y ha costado 2 euros En el consumo también Y tiene 350 gramos Y también se puede poner en el microondas también 6 minutos En 6 minutos A máxima potencia Vale, lo de tripozo es de la marca El Pozo, ¿vale? Para que os hagáis una idea Vamos a hacer tiempo de horno para preparar las cosas del horno Y después venimos y prepodemos una y después la otra Vale Tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno Wuuu Bueno, pues vamos a preparar esto y vamos a probarlo de los micro Mientras se hacen las cosas del horno Vale Vale, y esto lo ponemos así después Muy sencillo Primero lo abrimos Mmm, ya me has quitado las tijeras, eh Si, te las he robado Mmm, que mala ropa es todo El corazón Ay, el corazón también Vale Vale Tienes que lo mezclas Uuuu Es bastante Porque son como 400 gramos, ¿vale? Uuuu Lo que hay que hacer es ponerle un poquito de aceite Mezclamos Bueno, sal también pone sal ¿Traigo la sal? Bueno Bueno Bueno, pues vamos a poner una cucharadita que nos dice Uuuu, una cucharadita de aceite Vale Después un poco de sal Que después, pues ya pondremos más, supongo Lo remuevemos un poquillo Si, lo remuevemos ¿Quieres que vaya abriendo ya dentro? Si En realidad lo remuevo esto Vale Y lo que nos dice es que hay que ponerlo 6 minutos a máxima potencia y tapándolo Teníamos una tapa del Ikea ¿Vale? De estas de microondas Con los agujeritos Lo que no sé cuánto nos costó No creo que fuera muy cara Si lo hemos comprado no fuera muy cara, ¿no? Jejeje No, bueno Este tiene la cebolla, ¿no? Este tiene la cebolla, ¿no? Este también, tiene el olor Y esto huele a cebollazo Vale Preparando el segundo plato, que estoy preparando el arroz integral con... Con pollo Con pavo, ¿no? Con pavo, ¿no? Ah, con pavo, es verdad Con pavo Con pavo Con pavo Y tiene brócoli también Uuuu, con brócoli Brócoli Vale ¿Puedes ponerle tú la pizca de cerveza? Claro Enseguida Seguidita ¿Más? No, bien Pues ya está bien preparados Así que primero vamos con el de las verduras Vale Y después con el arroz Pavo y verduras y después arroz y pavo Así que vamos con tiempo de micro primero para las verduras y pavo Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Wuuu Bueno, pues... Estamos un poco picados, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esto, puedes enseñar a quemarte, porque claro, a lo mejor quema un poco. ¡Uy, quema, quema, quema! Bueno, más o menos se ve. Zanahorias, judías, cebollas, berenjena y el pavo. El pavo con verduras, ¿vale? Sí. Creo que estamos probando. A ver. Yo creo que he puesto más por el arroz integral con pavo. A ver, no se mueve, pero parece que la judía está como cruda. ¿No? Está un poco ya durilla, ¿no? Está crudita. La verdad es que yo cuando, bueno, cuando yo hago la judía que está congelada ya, es que yo la paso de cocción. Claro. Porque se supone que la verdura tiene que quedar verdita. A mí me queda marrón. ¡Ay, pues está bueno, eh! A ver, no estaba mal, ¿sabes? Está bueno. Esto también puede servir para un rebozado. ¡Ay, un rebozado! ¿Un condimento de algo? No, un revueltillo. Relleno de fajitas también, ¿no? Un relleno también, sí. No, pero yo me refería a huevo. Un revueltito con esto. Está muy bonito. Está muy bonito, ¿eh? Y está muy bueno. O sea, el pavo a mí me gusta, sí. Está bueno, ¿eh? No está mal, no está mal. Lo de relleno de fajitas no digo yo porque hay uno que pone relleno de fajitas. Ya. Que no es este. Pero bueno, podría servir. Sí. A mí me gusta, ¿eh? Porque tiene de todo, ¿eh? Tiene un poquito de todo. Bueno. Yo no me lo esperaba que estuviera tan bueno, ¿eh? Claro, como iba con las expectativas bajas, pues claro. Bueno, pues ya tenemos preparado ya el siguiente, así que cuando vengamos vamos a venir con todo. Claro, exacto. Y así probaremos lo del micro, que será más o menos, menos caliente que lo del horno. Claro. Y así dejamos enfriar lo del horno. Hacemos un tiempo de todo. ¡Tiempo de todo! ¡Tiempo de todo! ¡Tiempo de todo! ¡Tiempo de todo! ¡Uh! Bueno, pues ya tenemos aquí el arroz integral, ¿vale? Vamos a probarlo primero. Y tenemos las otras cosas también. Esto te manda leche. Tengo un poquito, la verdad. Para enseñarlo es un poco difícil. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Sin problemas, señores! ¡Sin problemas! Ya para enseñarlo... Hombre, el aspecto es un poquito feo, la verdad. ¿Sí? ¡Ostras! No, para mí el aspecto es un poco feo. Y encima creo que el arroz se ha... Es integral, ¿no? Sí, pero se ha esclatado de los arroz. Se ha esclatado. Se ha estallado, en teoría. En castellano sería estallado. No. ¿No? No. Ah, no. Es cuando se pasa el arroz. Vale, esto tiene... Cimiento, pavo, arroz integral... Cebolla, curia y brócoli. Exacto. ¿Cuál es tu...? Mi veredicto. Está más bueno eso. ¿Sí? Sí. Que este arroz. Está más bueno. ¿El que eso? Aquello. Claro. Está más bueno. Esto pica un poco y todo. Tiene un poquito picante. Tiene un toque picante. Tiene un toque picante. Bueno, vamos a ver. Después ya tenemos lo del horno y tenemos aquí los crunchies, ¿creo que son? No, eso no. ¿Los crunchies? ¿Qué? Los crunchies... ¿Cuántos nos han venido? ¿Cuántos? 22 si esto lo cuentas como uno. Vale. Vale. Y te viene con cuántas... Y te viene con 4 de salsa de barbacoa que podemos abrir una. 4 de salsita de barbacoa. Podemos abrir una para probarlo. Vale, lo que sí que voy a enseñar es con salsa y sin salsa, ¿vale? Sí, claro. Este es el crunchy. Para que veáis. Es pechuga de pollo 100%. Esto es lo que pone. Claro, lo pruebo directamente con barbacoa. Bueno, sin barbacoa y primero. Ah, pues lo siento. Son muy parecidos a los que ponen en los 100 montaditos. Los 100 montaditos. Sí, muy parecidos. Pero en sabor también. Sí. Está bueno, ¿no? Mola porque es como el relleno no se escapa. Hay veces que cuando están las cosas así como rebozadas. Sí. Por un lado está rebozado y por otro lado está... Pero aquí está bastante contundente. No quema, ¿eh? Sí, y este costaba poquito, ¿no? Está ahí, está aquí, está aquí. Este dos euros. Dos euros. Dos euros está bien. Dos euros. Veinte, como veinte bolitas. Veintidós, que nos han salido. Veintiuno, veintidós. Vamos con los tenders. Está bueno. Con la barbacoa está mejor, pero está bueno. Está muy bueno. Sí, bueno. También puedes ponerle la salsa que tú quieras hacerle. Exacto. Aquí... ¿Qué tienes que decir de esto? ¿De esto qué? ¿Qué quieres que diga yo de eso? Que el miel ya viene incluido. Sí, ahí ponían barbacoa y miel con miel, ¿no? O algo así. Con miel. Sabemos barbacoa y miel. La miel ya viene incluida dentro. Todo viene incluido. Ya viene todo incluido. No viene en bolsitas de nada. Así que vamos a probarlo. Bueno, voy a enseñar uno más que nada para que la gente lo vea. Quería enseñaros algo detrás. Voy a probarlo con barbacoa, porque yo no encuentro sabor barbacoa. Oh, cartel. Tiene un saborcito un poco más especial que yo. Sí. Pero tampoco te llega a hacer algo. Yo creo que es el rebozado diferente. Me gustan más las bolitas. Sí, ¿verdad? Sí. Las bolitas de polla esas. Más que esto. ¿Y cuántos nos venían de estos? Estos eran 13. ¿13? 13 de estos vienen. Sí. Y cuesta un poco más caro. Cuesta... 2,35. Bueno. Sí. Yo creo que puedo ir haciendo top mientras tú te lo piensas. Vale. Toma. El hice lo que quieras para el top. Pues... Lo que yo recomiendo... Es lo que compraría. Primero... Los crunchis. Ajá. Y después el pavo verduras que va a servir para bastantes cosas. Porque te lo puedes comer así, que está bueno. Vale. Lo puedes poner con un revuelto con huevo. Las fajitas que decía Jota. Claro. No sé. Está bastante bien. Y el otro no lo compraría. Y el otro... Descartable. Bastante. Bastante. A ver... A lo mejor este está un poco más... No sé. No. No me gusta mucho. A ver... Vale. Yo también... El top. El top yo creo que las palomitas también primero. Sí. Está más bueno. Estos sí. Estos son las palomitas. Sí. Lo bueno es que ya te viene con la salsa. Sí. Bueno, a ver... ¿Quién no tiene salsa por lo menos? Vale, era más barato que este y hay ya más que estas. Y tiene salsa. Bueno, hay más unidades. No sé un poco de peso cuánto... Este tiene... 300 y ese cuánto tiene. Este... Tiene 250, sí. Claro. Por donde tú tienes más peso y todo. Vale, pues vale la pena las palomitas. Más baratas y... Sí. Y después... Pavo y verduras. También está muy bueno esto. Está bueno, eh. Está bueno, sobre todo si quieres acompañar algo. Y si no, pues oye. También como está tan bueno, pues sin acompañado también está muy bueno, eh. Sin problema. A ver. Este segundo puesto. Tercer puesto. Yo pondría este. También está comprobable, pero... Yo diría... La textura es diferente, eh. Sí, es que el rebozado yo creo que es diferente y no sé... Y la carne también para... La carne la han especiado a lo mejor. Puede ser... No sé. Puede ser que este sea más triturado de carne y esto, ¿no? No sé, todo es pechuga. Ya. Ya. Bueno, pues yo pienso que a lo mejor... Todo es pechuga, pero yo pienso que a lo mejor... Bueno, oye. Voy a partirlo, oye. No hay cuchillo. No hay cuchillo. Sí. No tenemos mucho. Sí. Acabamos seguida. Yo pienso que... Esto es más triturado y después compactado, mientras que el otro a lo mejor es... Más lo que es... No hay presión. Pero tampoco sabía decirte cierto, eh. Todo puede ser compactado. Tú dices que esto son tiras directamente de pollo. A ver, nunca cierto, pero tiene más pinta. Sabe mal, eh. Pero sin embargo, las colomitas primero... Es que este este rebozado a mí no me gusta tanto con pollo. Ese está más bueno. Y ten en cuenta que es un poco más caro esto y que tienes que tener salsa aparte. ¿Vale? Y después, cuarto lugar... Eh... El arroz. El arroz, que posiblemente no lo compré yo porque el otro es más barato y está más bueno. ¿Sabes? Claro. También está bueno, pero muy poco detrás del otro. Bueno, pues ya lo tengo. Lo más recomendable es lo que he dicho, Lore. El solo. Los brunches y el... Claro, pavo de verduras y los brunches. Y ya está. Bueno. ¿Qué tal tenemos? Y todo súper sabroso. Y ya lo tenemos. Bueno, preparadores. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si no, si os quedan igual que os suscribiros. Compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego, fripozos. Hasta luego, fripozos. De la marca el pozo. Fripozos. Hasta luego.